Las estaturas de 50.000 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 170 centímetros y con una desviación estándar de 7 centímetros. Recuerde lo siguiente, inciso A, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga una estatura igual a 170 centímetros. Si definimos X como la estatura del estudiante, X se distribuye normal con una media de 170 y una desviación estándar de 7. La probabilidad de que X sea igual a 170, en este caso es igual a 0, porque X es una variable aleatoria continua y esta es su probabilidad puntual, es decir, de que sea igual a un número siempre va a ser de 0. Inciso B, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga una estatura menor a 162 centímetros. Escribimos probabilidad de que X sea menor a 162 centímetros. Para poder usar la tabla es necesario estandarizar la variable, para eso aplicamos la fórmula. Y al sustituir nos da un Z de negativo 1.14. Así que la probabilidad es equivalente a la de que Z sea menor que 1.14. Entonces buscamos en la tabla y tenemos un valor de 0.1271 o en porcentaje el 12.71%. Como es una probabilidad menor, recordemos que se busca directamente en la tabla el valor que obtengamos para negativo 1.14, que es 0.1271, ese es el valor que corresponde a esta probabilidad. Inciso C, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga una estatura de más de 180 centímetros. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor a 180. Estandarizamos o normalizamos usando la fórmula. Y así obtenemos que la probabilidad buscada es equivalente a la probabilidad de que Z sea mayor a 1.43. En este caso, como corresponde a un área de la derecha, tenemos que hacer el complemento y esto nos quedaría la probabilidad de que Z sea menor a 1.43. Y esto da 0.0764 o en porcentaje 7.64%. Inciso D, ¿cuántas de estas personas se esperaría midan entre 165 y 176 centímetros? Esto lo expresamos como la probabilidad de que 165 sea menor que X y X sea menor que 176. Ahora, normalizamos. Así, de forma equivalente, esto es igual a la probabilidad de que negativo 0.71 sea menor que Z y Z sea menor que 0.86. Este tipo de probabilidad se obtiene, primero, determinando la probabilidad de que Z sea menor que 0.86. Y luego, le restamos la probabilidad de que Z sea menor que negativo 0.71. Buscamos en la tabla y el resultado queda como 0.5663 o en porcentaje 56.63%. Buscamos en la tabla y el resultado queda como 0.86.